hoy en este vídeo te voy a enseñar cómo reparar tu vacuum cleaner tu aspiradora de limpieza de la marca power force helix o bisel bueno este el modelo y esta es la marca bisel entonces vamos a probar acá te voy a enseñar cuál es el problema de esta de esta máquina el problema es los cepillos no dan no giran entonces esto es un problema muy a menudo que sucede con este tipo de aspiradora ya no dan vuelta los rodillos cepillo aquí tenemos uno de repuesto tenemos una faja les digo que si van a comprar un rodillo de estos asegúrense cuál es el modelo que necesitan y también pidan la faja porque al momento de desarmar la aspiradora pues vaya a ser que necesiten la faja vamos a desconectarla y vamos a empezar a lo que es el desarme de esta de esta aspiradora esta aspiradora nuevecita pues se estuvo aspirando a una carpeta ahí que era de las baratas y pues tenía se enredó bastante pelusa y por último pues se enredó una cadenita que fue la que cortó lo que es el cepillo entonces a veces las carpetas cuando son baratas tiran demasiadas pelusas y se enreda se enreda en el rodillo que trae y es por eso que esto no gira y la faja se revienta vamos a desarmarla se quitan todos estos tornillos en todas las aspiradoras casi es el mismo proceso vamos a retirar todo este montón de tornillos que son casi como dos cuatro seis seis tornillos y ya te voy a explicar por qué es necesario comprar la faja y comprar el rodillo al mismo tiempo a veces las personas pues botan las aspiradoras sin más saber pues que se pueden reparar y esto es muy fácil quitamos este ahora sí, veamos el problema que trae el problema que trae es que se reventó la faja porque el rodillo se atoró ya sea con la cadena o se atoró con la pelusa que traía con la pelusa que recogió de la carpeta que aspiramos como pueden ver esto ya no sirve si esto gira, esto ya no va a girar quitamos la faja vean, vamos a ver si es de la misma del mismo tamaño, no sé, no creo que tenga aquí está a ver bueno, esta es de una hover y pues son del mismo tamaño bueno, para reemplazarlo pues este es esto es sencillo lo que tenemos acá es el pin que le da vuelta a lo que es el rodillo por medio de esta faja para reemplazar pues a veces hay una hay unos rodillos que vienen esto metido para adentro entonces no calza lo único que tienes que hacer es empujar esto para acá pegándole y que queden ya bien metidas estas dos cosas estas dos tapaderas que queden bien metidas para que pueda que pueda instalarse ahora sí vamos a poner primero la faja recuerden este lado para afuera vamos a bueno ahí ya está metida la faja ahora solo falta poner el rodillo acá y hacer fuerza hacer presión para que el rodillo caiga en lo que es la base ahí ya quedó en un lado ahora vamos por el otro lado esto trae una posición ahí ya quedó y vean ya quedó reemplazado el rodillo y la faja así que vamos a proceder a armarlo aquí trae una una uñita que es la que va acá asegúrense de poner de colocarla bien para que no tenga ningún problema ahora colocamos los tornillos recuerden son seis tornillos que tiene sencillo este este rodillo lo puedes ordenar por amazon yo te voy a dejar el link aquí abajo en el video para que lo puedas comprar bueno ahora ya tenemos todo se nos había quedado un tornillo pero ya se lo vamos a colocar ahora si ya casi terminamos y vamos a hacer la prueba terminamos no la vamos a enchuflar para hacer la prueba y ya verás que si va a funcionar como puedes ver está funcionando así que espero les haya servido el video voy a dejar el link acá en el video para que puedan comprar este repuesto por si tienen aspiradoras de esta marca o de cualquier otra marca pues solamente tienen que saber el modelo y pues buscar en amazon la pieza y también la faja así que suscríbanse a mi canal denle un clic a esa campanita para que reciban las notificaciones de cuando estoy subiendo nuevo contenido y nos vemos en otro nuevo video en otro video